Para que nos ayude a entender las características que tienen nuestros peludos amigos y de qué manera nos pueden servir en esta labor, hoy de vital importancia, hemos invitado a la doctora veterinaria Marta Sánchez-Emden. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, platíquenos, por favor, ¿qué características físicas tienen estos perros que los convierten en aliados de los médicos para poder detectar estas enfermedades? Me encanta esa historia porque está mostrando cómo, aunque la tecnología está tan avanzada, siempre tenemos que volver y utilizar las destrezas tan fenómenas que tienen los animales. Me preguntaste qué características físicas. Increíble. La nariz de los perros contiene 600 millones de receptores del olfato. Comparado al humano, nosotros solamente tenemos 6 millones. Entonces, pueden tener más percepción de los olores que están en el ambiente. También, si miras a la nariz, los rotitos de la nariz continúan en forma lateral y eso es para atrapar todas las moléculas de olor que son traídas en el aire. Y también la nariz es mucho más larga. Entonces, eso son máquinas olfatorias. Si tienes un perrito que huele, está entrenado a detectar azúcar, por ejemplo, le puedes poner un paquetito de una pulgada en la piscina olímpica sumergido y lo va a detectar. Increíble, ¿eh? Increíble. Es que están preparados físicamente para poder hacer eso. Pero, ¿por qué los perros y no otros animales que también tienen muy buen olfato? O claro, porque los perros tienen un historial de cientos de años con el vínculo con el ser humano. Son extremadamente inteligentes y además son muy fáciles de entrenar. Fíjate que la historia que presentamos, ellos dicen que esos perros han sido entrenados simplemente por alrededor de dos o menos de tres meses. Y estos entrenamientos de detección del coronavirus se están llevando a cabo en Colombia, en Finlandia, en Inglaterra y en muchos otros países. Es una noticia que nos hace sentir muy felices. Fáciles de entrenar, pero como el de usted, doctora, que mírelo, no se mueve, le encanta la cámara y ya lleva un buen rato ahí esperando que saliéramos al aire. ¿Cómo se llama su mascota? Se llama Guarapo y es un perrito un poquito egocéntrico y narcisista y no tiene ningún tipo de entrenamiento, pero yo lo quiero mucho. Guarapo. Bueno, doctora, ¿qué otras enfermedades pueden detectar los perros y cómo han ayudado a los pacientes ya? Uf, ellos pueden detectar malaria, diabetes, episodios de convulsiones de epilépticos, cánceres, algunos cáncer como cáncer de la próstata, cáncer mamario, el melanoma. Además, pueden detectar la enfermedad de Parkinson, síndrome postraumático, las personas que tienen eventos de estrés. La verdad es que son increíbles y yo creo que nosotros solamente utilizamos un pequeño porcentaje de la capacidad que tienen los animalitos. Claro, y además detectan nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes o deprimidos, ellos lo saben. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de entrenar a más perros para que realicen esta tarea? Muchísimas. Mira, para empezar, el costo. Es mucho más barato entrenar a un perro que correr todas esas pruebas de sangre que se están haciendo. Número dos, es más eficiente porque, por ejemplo, los perros que están siendo entrenados en Londres, en el aeropuerto, van a detectar 250 pasajeros en una hora, un solo perro. Número tres, los resultados tienen menos probabilidad de que tengas errores. O sea, si tú eres positivo, es positivo y si eres negativo, eres negativo. Entonces, las ventajas que tienes son increíbles y no hay por qué no considerar este tipo de prueba. Además, es menos invasivo. No te están poniendo un hisopo por la nariz o te están sacando sangre. Los perros huelen o tu saliva y algunos están entrenados a oler las medias sucias porque el olor de las medias pueden detectar el coronavirus. Doctora Marta Sánchez-Emden, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esta habilidad que tienen nuestros mejores amigos y que, bueno, a veces son mascotas como los de usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a... Vamos a... Gracias. 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 Gracias.